Jorge Fermán, bienvenido a las Dueñas del Balón. Uno, porque ya tenemos estas actualizaciones, pero que sean de tus palabras también ya un poco de cómo se han desarrollado las actividades durante este día, porque también la llegada de nuestros jugadores y otros que se van a estar ya aconteciendo también en el inicio de la próxima semana. ¿Cómo está ya el trabajo de nuestra H, Jorge? ¿Qué tal, Erika? Un gusto saludarte, Marta. Qué placer estar con ustedes nuevamente acá en las Dueñas del Balón con toda nuestra audiencia desde las afueras del Dry Pink. Esteñón, acá la casa de la Selección Nacional desde hoy, que ha entrenado en una de las canchas alternas del Club Inter de Miami, como han podido observar en algunas imágenes mientras escuchábamos y mirábamos al excapitán de la Selección Nacional con quien platicábamos más temprano, Maynor Figueroa, que ya estuvo en cancha, al igual que David Suazo. Y qué extraño es verlos en otra faceta, ya no como jugadores activos, sino que como parte de un cuerpo técnico, como es el caso de estos 12 grandes futbolistas de nuestro país y que ahora se han sumado para apoyar a Reinaldo Rueda Rivera. Antes de escuchar a Rueda, sí comentarte, sí comentarte, Erika y Marta también, sobre lo que me mencionabas, el hecho de que algunos jugadores se han incorporado apenas hace algunas horas, en el caso de los jugadores de Motagua, que viajaron directo desde San José, Costa Rica, ya estuvieron en el entrenamiento de la Selección Nacional, nada más haciendo un trabajo regenerativo por el juego de anoche y por el desgaste del viaje. Ahí vemos a Jason Mejía, a Kevin Álvarez, que está lesionado, va a ser revisado, me decía hoy el cuerpo médico. Tenemos que hacerle evaluaciones y vamos a decidir en las próximas horas qué va a pasar con él, si se va a desvincular o no del equipo hondureño o se va a mantener acá. Lo más seguro es que quede desvinculado por la gravedad de su lesión. Así que vamos a escuchar y a observar atentamente, Erika Marta, amigos televidentes, lo que nos ha platicado hoy Reinaldo Rueda Rivera en la previa a su debut contra Guatemala en conferencia de prensa. Esto ha dicho. Bueno, pienso que un juego que nos viene muy bien a nosotros por todo lo que significa nuestro inicio con la selección nacional y ya en esta semana de lo que es el inicio también de nuestra competencia en la Copa de Naciones, un gran rival como es la selección de Guatemala que lo ha venido demostrando tanto en la Copa de Oro como en todos los juegos que han realizado con un gran crecimiento futbolístico y bueno, creo que va a ser un gran examen para nosotros. Buenas tardes, Jorge. Bueno, el proyecto es que podamos contar con ellos permanentemente durante todas las concentraciones de la selección. Estamos, bueno, yo les y primero los consulté hace ya varias semanas antes de yo asumir el proyecto de Honduras. Quise compartir con ellos la posibilidad de que se vincularan, que hiciéramos una figura que no es normal en nuestro medio, en Latinoamérica, pero que yo considero que es muy saludable para el fútbol y más para el fútbol nuestro, para Honduras, con dos personalidades del fútbol e integrando nuestro cuerpo técnico también por todas las ventajas que tiene. El compartir con dos jugadores de trayectoria internacional, mundialistas, que se integran a nuestro trabajo y que sirvan de apoyo para todo lo que es el desarrollo de nuestros entrenamientos y todo el trabajo que hay que desarrollar porque hay que optimizar el tiempo con los jugadores. Tenemos escaso tiempo por los calendarios, los apretados, CONCACAF ha crecido muchísimo. Ya los jugadores deben cumplir con muchos compromisos, tanto en sus ligas nacionales como en los compromisos internacionales de los equipos grandes que participan en los tornos de CONCACAF y por eso era importante hacer un cuerpo técnico ampliado y qué mejor que tenerlos con dos referentes icónicos del fútbol hondureño. Una inyección de motivación para todos aquellos jóvenes que también los vieron a ellos como figuras anteriormente. Jorge, una consulta también en cuanto a la selección de Guatemala. Ya has visto algo de su plantilla y también del profe Tena. ¿Brindó declaraciones así como lo hizo el profe Rueda al momento de comparecer? La selección de Guatemala, Marta, Erika, llega en un par de horas acá a Fort Laureldale. Arriba hasta hoy por la noche. Ya debería de estar cercano a su aterrizaje al Internacional Aeropuerto de Miami. Luego se trasladan en autobús a Fort Laureldale, más o menos a su hotel. Acá en esta localidad estarán llegando como a eso de las 9 de la noche, hora local, 8.30 por ahí más o menos. Y estarán entrenando mañana en horas de la mañana, 11 de la mañana, hora local. Estarán entrenando Guatemala. Tendremos acceso a ese entrenamiento. Ahí estaremos, por supuesto, mañana en la dueña del balón del sábado. Estaremos reportándoles todo lo sucedido o todo lo que vaya a suceder con Guatemala porque también Luis Fernando Tena tiene conferencia de prensa programada para mañana después del mediodía. Mañana la selección hondureña vuelve a entrenar acá mismo en las canchas aledañas al estadio Dry Pink en horas de la tarde y según nos han confirmado pues estaremos platicando con al menos dos futbolistas en la previa de este partido porque ya Reinaldo Rueda lo ha hecho hoy como lo escuchábamos ampliamente. De igual manera la entrevista completa está en el canal de YouTube de Deportes TBC para que vaya, se suscriba en nuestro canal de YouTube. Ahí está también compartido todo el contenido que estamos generando desde acá, desde los Estados Unidos. Perfecto Jorge y precisamente a esos detalles que se van a ir oscilando y tal y como escuchamos una de las declaraciones del profe Reinaldo Rueda sabemos de que aunque no esté todavía en la expectativa porque el partido será durante este domingo ha llamado la atención del fanático quien está hondureños ahí en Miami ver a un minor Figueroa a un David Suazo cómo ha sido también ese presentimiento de saber de que está una esperanza gigantesca y es un duelo amistoso pero es el regreso del profe Rueda cómo ha vivido también parte de este tipo de emociones para los catrachos en Miami. Sí, sin duda Erika es que como bien lo dijo el profesor Reinaldo Rueda también en la conferencia de prensa es un amistoso pero no hay partidos amistosos hay que encararlos con mucha seriedad mucha responsabilidad y para él es importante y para el equipo hondureño es importantísimo el domingo más allá de que no tengas a todas las figuras legionarias sobre todo porque no van a poder estar en este duelo tenés un equipo con la base local que va a intentar conformar de buena manera para poder ganar este juego y esa es la ilusión que tienen los hondureños acá en la Florida y que estarán viniendo el domingo a este estadio en gran número la llegada de Reinaldo Rueda les ha cambiado el chip los jugadores son los mismos pero es el técnico que nos volvió a una copa del mundo 28 años después como sucedió en el 2009 rumbo a Sudáfrica 2010 y no solo eso la incorporación de Suazo y de Maynor Figueroa también generan otra expectativa otra ilusión los mismos jugadores en el interno lo miraban en el hotel el respeto la admiración el orgullo que sienten de estar dentro de este plantel y que dentro del mismo se incorporen dos jugadores de la talla en su momento de Maynor Figueroa y David Suazo así que su aporte es importante ya escuchábamos a Reinaldo Rueda la idea es tenerlos permanentemente en las concentraciones aunque ellos van a hacer un trabajo desde sus sectores donde están instalados Maynor en Estados Unidos y en el caso de David Suazo en el viejo continente en el continente europeo nos estamos fijando en absolutamente cada detalle Jorge y una de ellas es que el cielo se ve un poco nublado se ha pronosticado el huracán Hidalia no sé si han dicho para el día de mañana cómo va a estar esta situación climatológica si se está tomando en cuenta también ha habido lluvias ayer sobre todo llovió mucho llovió fuerte pero son se dispersan rápido hoy de hecho para contarles un detalle importante previo al entrenamiento de la selección hondureña hubo una tormenta eléctrica que hizo que se retrasara unos minutos el inicio nos informaron sobre esto y nos dijeron a los medios de comunicación los periodistas que estamos por acá que mantuviéramos el resguardo en el interior del estadio hasta que el aviso de la alarma de tormenta eléctrica pasara es así que la selección hasta que pasó la alarma se fueron a la cancha comenzaron a entrenar pero no ha llovido si hay mucha nubosidad para mañana se prevé algunas lluvias dispersas pero nada que pueda privarnos de ver un buen partido acá en este hermoso estadio en la casa del Inter de Miami aquí el Dry Pink que está listo para recibir el domingo a muchísimos hondureños y guatemaltecos y guatemaltecos y guatemaltecos y guatemaltecos